Transmitiendo Cultura, Uchurajay, Congaya, HDJ Todos para HDJ Producciones, siempre por lo nuestro, Congaya La Conferencia de Chequinaramba Chequinaramba, Presidente, señoras y señores Así está la denuncia de mi pueblo de Conquerida Burro, burro, burro Vamos, Chequinaramba, vamos al carnaval breve Vamos, Chequinaramba, vamos al carnaval breve Con los viajeros de Guadalajara Cantando, bailando, ascoltar la ilusión Vamos, Chequinaramba, vamos al carnaval breve Vamos, Chequinaramba, vamos al carnaval breve Con los viajeros de Guadalajara Cantando, bailando, ascoltar la ilusión Uy, 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 uy Vamos con Rodrigo Macilio, por Chequinaramba Por Chequinaramba, queridos Vamos a la familia Macilio La familia Rodrigo La familia Nacabalú Y para mi hermano de Guaycara El cariño cordial para todos mis hermanos de Guaycara Se hace el día de hoy Y a nosotros, que vayos A falta Y tarde Señor, que vayos Señor, que vayan a empezar a novederme cuatro cervezas Para olvidar mis penas Que está matando mi vida Que está lavando mi vida Por Chequinaramba, Alejandro y Ulla Vayanme cuatro cervezas Para olvidar mis penas, está matando mi pinta, está matando mi pinta. Para olvidar mis penas, está matando mi pinta, está matando mi pinta. Para olvidar mis penas, está matando mi pinta, está matando mi pinta. Para olvidar mis penas, está matando mi pinta, está matando mi pinta. Para olvidar mis penas, 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 está matando mi pinta. Para olvidar mis penas. y 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